A mi pueblo querido, Nuevo Laredo Hoy dedico mi canto a la ciudad que quiero A mi rincón norteño, mi lindo Nuevo Laredo Rinconcito querido, en donde yo me crié Ay, me llegó el amor y me hablaron, me enamoré Mi lindo Laredo, cuánto te quiero yo En tu parte vivero estuve mi primer amor Nos dimos besitos a la luz de tu gran sol Y a la orilla del bravo me entregó su corazón Hay en su plaza hidalgo, fin de sal de colonial Reloj con campanario y el palacio federal Su avenida reforma que es su entrada principal Están los fundadores resiguiendo al que va a entrar Arale, Milo, por retón Y esto es... Ventanita de mi patria, llena de mucha amistad Te llevo dentro del alma, nunca te podré olvidar Y los bailes grandes allá por el señorial En ti ya llevo el hechizo de tu gente nobiliar Hay en su plaza hidalgo, fin de sal de colonial Reloj con campanario y el palacio federal Su avenida reforma que es su entrada principal Están los fundadores resiguiendo al que va a entrar ¡Suscríbete al canal! Gracias.